Yo no lo he seguido muy de cerca el proceso, no fui a ninguna reunión, recién después que me fui de la corte fui a alguna reunión o alguna mesa redonda, antes no participé nunca en eso. Es inamoroso fuente principal de la mayoría, ¿no? Pero de cualquier manera que se reúna una cantidad de gente y diga, bueno, algo hay que cambiar, aunque no sepan cómo cambiarlo y aunque no dé un resultado inmediato, me parece positivo, ¿no? Hay un grupo interno que dice, no, mire, que esto acá está pasando algo y esto hay que cambiar algo, ¿no? En ese sentido lo veo positivo. Ahora, ¿qué hay que hacer institucionalmente con la justicia? No, cuidado. Sí, eso no lo sabe justicia legítima y tampoco lo sé yo ni lo sabe nadie. Oye, los poderes judiciales en gran medida se quedaron fuera del estudio de los cientistas políticos. Muy pocos cientistas políticos en el mundo se han dedicado a estudiar los poderes judiciales. Es decir, no se ha hecho una teoría política de los poderes judiciales. No le pidas a justicia legítima que te defina eso, porque en el mundo se han discutido sistemas políticos, presidencialismo, parlamentarismo, sistema mixto, esto, aquello. Pero una verdadera teoría política del poder judicial, el mundo está carente de eso. Lo peor que le podría pasar al sistema capitalista es una huelga general de delincuentes. Se vienen abajo los bancos, tenemos toda la plata en casa, se vienen abajo los seguros. No es necesaria la policía. Se viene abajo la sociedad. Si no hay delincuentes habría que inventarlo, qué sé yo. Pero bueno, más allá de la ironía, sí es cierto, sin los infractores el aparato de control social se desarma. Se desarma la jerarquización social. ¿Por qué, si sabemos eso de alguna manera, porque lo sabemos, estamos tan dispuestos a calificar al delincuente y a querer que ese delincuente vaya a preso, que le pase lo peor, que vaya a cárcel, que lo violen, que lo castiguen? ¿Por qué? Bueno, en principio, en principio en toda sociedad se produce cierto grado de malestar. Yo, un poco esto, sí, puede ser la teoría de la mímesis, ¿no? Quiero tener lo que tiene el otro. No por necesidad primaria, no porque me esté muriendo de hambre, pero si el otro toma champán y come caviar, quiero tener champán y caviar. Y como lo que quiero tener normalmente es escaso, lo tienen unos pocos, no lo pueden tener todos, se va produciendo en toda sociedad un cierto fenómeno de violencia difusa. Que en algunos momentos hay que canalizarlo. Y hay que canalizarlo sobre, bueno, porque esa violencia difusa si no aumenta, 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 en un momento dado, esto que te estoy diciendo es más o menos René Girard, ¿no? Pero creo que en este aspecto tiene razón. Bueno, se canaliza a través de un chivo expiatorio. Un chivo expiatorio que es milagroso, porque cuando lo terminamos de matar, entonces, bueno, todo vuelve a la normalidad. Y además, ¿qué es lo que facilita la canalización sobre este chivo expiatorio? Y lo que facilita la canalización es que nos baja la angustia. ¿Por qué se magnifica lo que hace el delincuente? ¿Por qué se construye ese, ellos que es el culpable de todo lo que nos pasa? Que puede ser el delincuente, pero ojo, que puede ser el judío, que puede ser el gitano, que puede ser el gay, que puede ser... guarda. Pero normalmente es el delincuente. Y eso se produce porque... Porque esa angustia que nos genera esta... No tiene un objeto, la angustia nunca tiene un objeto. Quizá el objeto sea la muerte, no sé, pero no, no, no. Y el nivel de angustia no es tolerable en cierto momento. Entonces, si lo convertimos en miedo, sí, ya encontramos el objeto. Entonces el nivel de angustia baja, sube el miedo, claro. Y entonces cuando sube el miedo, bueno, este hijo de puta lo tengo que destrozar. ¿Por qué? Y en función de la venganza.